Sí, soy como cualquier mujer del mundo, llena de tristeza, que han quebrantado mi corazón sumergido en el dolor. Hoy, hoy vengo a contarles mi historia, ni un día más callaré este dolor. Sí, ¿cómo olvidarlo? Fue un día cualquiera, de grandes emociones, pero con un final inesperado, cargado de un miedo de pasto. Sin preguntas, sin respuestas, fui ultrajada de golpes. Cada error, o cada palabra dicha, era causa de más enojo. Y sí, yo les juro, yo les juro que me cuidaba de no molestarle, pero en mi situación, y entre este temor, hasta el respirar, era usado en mi contra. Y sí, yo lo amaba, yo lo amaba muchísimo, pero no me amaba a mí misma. Cada vez que le decía, te amo, me golpeaba con su enorme fuerza. Y mi cabeza, y mi cabeza solo rondaba las preguntas, ¿qué hice mal? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué él me odiaba? Un día me fui, pero regresé. Porque el amor que sentía por él, era más fuerte. Ese día me compró flores, pero con ellas, destruyó mi sonrisa. Solo escuchaba a mi hijo detrás, llorando. Mientras mi cuerpo, se ensangrentaba, y me sumergía en un dolor inexplicable. A lo lejos, escuchaba a mi vecino gritar, ¡Justicia! ¡Justicia! Mientras mis ojos, se iban cerrando lentamente, y mi corazón, dejaba de latir. Gracias.